El Centro Provincial de Electromedicina en Granma tiene la misión de garantizar al sistema de salud la tecnología médica necesaria para proporcionar servicios médicos seguros. Con el propósito de socializar más sus recientes aportes, realizaron el evento provincial de ciencia, técnica e innovación. La recuperación de la actividad quirúrgica con el aporte de estos ingenieros es vital en medio de las limitaciones que impone el bloqueo a Cuba para la adquisición de insumos médicos. Hay muchas personas que nos han catalogado como héroes anónimos de la salud porque detrás de un gran resultado de un médico siempre están las manos de los electromédicos. Entonces creo que ya no somos tan anónimos, ya vamos creando espacios, ya nos estamos haciendo conocer más. Y estos fórums de ciencia y técnica nos están sirviendo para conocernos, para expandir a la población la importancia que tiene la electromedicina en la actualidad. Acompañaron el debate Yelenis Elías Montes, directora provincial de salud pública, Elio Rafael Correa Ortiz, director del Centro Provincial de Electromedicina, representantes de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, funcionarios del gobierno y una delegación de ingenieros de la provincia de Las Tunas. La recuperación de las lámparas quirúrgicas centrales del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, los autoclaves para la esterilización de materiales, la adaptación del sistema del equipo principal en el procesamiento de las muestras para PCR, figuraron entre las ponencias más debatidas. Cuando el equipo está roto y nosotros no somos capaces de resolver, hay una persona que sufre por eso, incluso pudiera fallecer por eso. Cuando usted no sabe adecuadamente los complementarios que tiene que hacer, cuando no puede hacer una tomografía, cuando no puede hacer un rayo X o no puede hacer un ultrasonido, la gente está pendiente, una enfermedad que permanece hasta que usted diagnostique esa enfermedad. Siempre trabajamos sobre la base de que la gente sufre por nosotros y por tanto tenemos que resolver con urgencia. Es un equipo único en la provincia, justamente contamos con un laboratorio y ahí se realizan todas las muestras de la provincia. Sin este equipo tienen que mandarse a otras provincias a realizar los estudios con la consiguiente demora y como todos sabemos a raíz de la pandemia es un diagnóstico que se debe hacer lo más rápido posible. Los fabricantes hoy en día apenas dan información, tratan de hacer los equipos lo más compactos posible y siempre le ponen un punto débil para que justamente uno tenga, los construyen de forma modular. O sea que cada día se complejiza más la reparación de forma tal que usted tenga que comprar la pieza completa en un componente. En el evento, el jurado otorgó la condición de relevante a la ponencia de recuperación de lámpara quirúrgica en el hospital provincial y al proyecto de recuperación del flujo laminar del centro médico ambulatorio del propio hospital del autor Janiel Figueira. Mientras tanto, otras investigaciones resultaron destacadas. Cada aporte de estos ingenieros y tecnólogos significa un ahorro considerable de divisas al país y la disponibilidad de contar con servicios de primer orden para el pueblo. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Rocío Rosales del Río